¡Suscríbete al canal! 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 De este otro lado, igual vamos a tener más insectos, más colección de insectos, alimento también, para todo el que le encanten las cucarachas de Madagascar, pues bueno, puede echarse en una o un buen alacrán cómo se llama de accesorios me preguntan siempre cuánto están con qué costos están 56 pesos a unos uno mediano unos 200 pesos vamos a manejarlo este está bonito me gustaría a mí tenerlo vamos a revisar no tiene costo 190 por lo que ve quién sabe aquí tenemos a mi estaba mexicano y tenemos algunas coloraciones tenemos golden albinos verdaderos pardos y melanoides en esta igual tenemos mexicanum la mayoría de todos son pardos pero esos tienen una pequeña característica hay unos que tienen motas esa es una característica de que son portadores de genética ya sea de leucísticos de albinos o de golden eso ya conforme a la experiencia es conforme uno va aprendiendo esas esas cosas y aquí pues los 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 gorditos aquí tenemos ambistoma lermensi que son esos como verdecitos los más los más grandes los más gordos y los que son como atigrados son ambistoma andersoni andersoni de la laguna de zacapú en michoacán y lermensi de la laguna de lerma y ahora los dejo con algunos de los bichos que compraron nuestros pequeños vagos y nuestras pequeñas bicheras no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!